¿Qué tal mi gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo día en la vida de Talent. Y como debe ser costumbre, bueno qué buen spoiler que llegó demasiado lejos, no ven eso. Y un día en la vida de Talent, vienen acompañados de la señorita Mariana. Así es. Hermanos, el día de hoy vamos a ir a jugar fútbol en un lugar muy especial para mí, ahorita van a ver ustedes qué onda. Y aparte, este video lo quiero hacer porque, como ustedes saben, me gusta mucho el fútbol. Siempre les había dicho que quería hacer un canal de fútbol y ya lo tenemos oficialmente. Ya tengo el canal, ya está hecho, ya está el nombre y todo. Ahorita les voy a decir, a ver si mi novia, ¿sabes cómo se llama, bebé? Otro spoiler que llegó demasiado lejos. ¿Qué les parece si evitamos estar como siempre al principio de todos los vlogs de un día en la vida de Talent acá en el coche? Y vamos ya directo al campo. ¿Dónde andas, Talent? ¿Dónde andas, hermano? ¿Ok? Si todavía no saben, prepárense, tíos. Miren qué bonito se ve el atardecer allá, bueno, en el fondo. Uf, bonita noche para jugar fútbol, ¿no? Mariana está preparando una historia porque está sad por lo del cabecita, ¿no, bebé? Pero, hablando de lo del cabecita, miren dónde estamos, gente. ¿Qué está sucediendo, verdad? Estamos en el mismísimo Coapa. Así que, ahorita van a conocer los campos, gente, porque vamos a estar jugando aquí, en donde entrenan el Club América, las meras instalaciones de Coapa. Entonces. Caboecita al Cruz Azul, por siempre. ¿Qué? Vamos a ver. Estamos jugando ahorita, amigos, en una liga que se llama Liga de Medios, y justamente vienen medios de fútbol y esas cosas, ¿no? Bueno, no me digas. Entonces, a mí me invitaron, muchas gracias a mi equipo Soccer ID, síganos por ahí, porque gracias a ellos es que estamos jugando ahorita en estas épocas de regreso. Ya tenía, fuera de broma, como 15 años, gente, tenía como 15 años, 13, no estoy muy seguro, que no jugaba nada, nada de fútbol. Lo dejé como a los 14, más o menos, no estoy muy seguro, pero regresamos. Ya, y aparte les voy a enseñar ahorita unas celebridades que están en el equipo. Yo también juego. Y Mariana Warlord, síganla también a mi novia. Ahora, hermanos de Soccer ID, que les digo, nada más y nada menos que León, él es el responsable que estemos aquí jugando, gracias León por su invitación. Amigo, siempre bienvenido. Cuéntanos, ¿qué vamos a estar haciendo acá en la Liga de Medios, todo eso? Pues, tenemos el equipo de Soccer ID en la Liga, y entonces es jornada 2, goleamos en la jornada 1, a ver cómo nos va hoy. 5-1, a ver qué tal, ¿no? ¿Qué le pones? ¿Un 4, 6, 3, 2, o nos ganan? Bueno, mientras ganamos, hay humildad, para que ven que también hay humildad acá en Soccer ID, ¿no? Pero no va súper bien, la Liga está muy chingona, se juega aquí en el club, como sabes, todo el acceso es restringido, invitados, entonces es bastante seguro, y pues por eso nos encanta estar acá, ¿no? Bastante bueno el incidencia. Pues ya está, gente, gracias a León estamos aquí, entonces les voy a enseñar otras súper estrellas. Berno está en la media, ahí está, les presento el mismísimo Chucho Javi. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Lateral, con el rota posición. Exactamente, no, pero lateral extremo, ¿no? Lateral extremo. Vamos hacia adelante, tipo R7. Les voy a presentar ahora a otra celebridad, probablemente no lo conozcan, pero tenemos a Don Chema. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Me permiso una foto con usted? Claro que sí, cómo no, pues muchas gracias. Ah, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, mi Chema? ¿Cuánto vamos a darle hoy? Este, pues mira, lo importante es que le vamos a echar ganas, ¿no? Que tenemos salud, que quede como quede el marcador. Y que cabecita la América, ¿no? Cabecita la América, mira, tú eres águila, ¿no? Sí. Ahí te va lo que pienso yo. Creo que a Cabecita lo traen en su peor momento. Sí, me consa, me consa. Cabecita es cabecita y nos hizo ganar todo lo que quieran. ¡Nico Castillo! Pues vamos a ver, a ver si se cumple la predicción de este ira. A ver, a ver, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo los ves? Que el cabecita, ¿cómo ves? ¿Qué les queda decir, güey? Están tristes. Ya ve que sí están tristes, ¿no? Bueno, desde el azul se queda triste. Otro delantero que tenemos de Boca Junior. Felicísimo, güey. Bueno, ¿qué tal el hermanito? ¿Cómo andas? Vienes de gol, ¿no? ¿Cuánto vamos a quedar ahora? Dos goles del partido pasado y este vamos a... Ah, que juegas aparte en otro equipo, creo, ¿no? ¿Aquí? No, 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 solo aquí. Soccer ID. Esperemos, esperemos, esperemos que solo soccer. Pues a ver qué tal queda con el buen Rodrigo, ¿no? El buen Rodrigo ya es el buen Wense, otro delantero. Está medio y tenemos otro hermanito defensa, ¿no? Entonces, pues a ver, gente, a ver qué tal. Esperemos ganemos y pegamos algo. A ver, hermanos, ahora sí recoge balones. ¿Qué pasó, chavo? ¿Cómo que se te fue por acá un balón? ¿Dónde está? Ahí está allá. Van a ser 500 pesos, hermano. ¿Cuánto te lo dejo? Mira. ¡Ah! ¿Qué tal está allá? ¿No es donde está la caja azul? Ajá. Ahí está. No se ve ningún balón de mi chavito. Ah, creo que ya lo vi, creo que ya está. Digo, no se ve ni más bien, pero creo que es este, el balón de mi chavito, mira. Igual, si no es, pues ya le regalo este, ¿no? ¿De qué color es tu balón? Es uno como de acá, pero es blanco, con rojo. Con naranja, te digas. Con naranja. Ya vi que no es y te lo quieres robar, ¿verdad? No, no, es que es de nosotros. Va, a ver, ahí te va, hermano. El balón, ¿te lo paso por allá o por dónde? ¿Ya, listo? A ver, ahí te va. Ahí está, haciendo la labor del día de recoge balones. Ay, se me olvidó que mi novia trae, que mi novia trae sus botas y se iba a caer ahí. Disculpen, disculpen, ya va a empezar, ya va a empezar la decha charla. Vete, dale, vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Mira amigos, han pasado como que como unos 7 minutos, más o menos 5 minutos. Llevamos 2-0, entonces, pinta bien. Pero ganando. O sea, ganando, claro, ganando 2-0 en 5 minutos, entonces, está bueno. Estamos jugando contra un casino. Que se rifen unas fichas, ¿no? Si las ganamos, dependiendo. Entonces, pues, a ver, a ver qué tal. Lo único importante es meter gol y que el equipo venga. Agarra su parte, agarra su parte. ¡Bien, le va a ver, señor! ¡Bien! ¡Buena, León! ¡Bien! ¡Buena, León! ¡Bien! ¡Bueno, tuyo! ¡Bien! 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 ¡A nadie le cayó, no! ¡Este estuvo a punto de ver! ¡De ver, guay! ¡Dio! ¡FUy! ¡Bien! ¡A quepción! ¡Oh! ¡No, no, no! Bueno, pues se me fueron dos, pero creo que se agarró muy antes el caballo y la reta me dio miedo. Pensé que me iba a quebrar o algo y ya no la peleé. Entonces, pues a ver, ya tuve dos. Otra y debe de entrar. Hay que tener unas tres, cuatro oportunidades de gol y debe de entrar una. Si no, pues ya, cambio. Que entre. No fue el día. ¡No te cambian, cabrón! ¡Sigue! 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 ¡Ganaste! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Buena cabrón! ¡Ganaste! ¡Sigue! ¡Apúyate! ¡Todo! ¡Fácil! ¡Todo! ¡Fácil, toque! ¡Fácil! ¡Todo! ¡Étete, ahora sí! ¡Abraham! ¡Abraham! ¡Kal! ¡Todo! ¡Cuídense! ¡Fuédense! 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 ¡Estúñale Taller! ¡Que dice que va un cambio! ¡Oye ya me quité! ¿Cuándo se hagan cambios? ¡Profe! ¡Cuándo se hagan cambios! ¿Otro? ¡Cambios! Oye, ¿cómo no? Es una pared, güey. El central es una pared. Esa, ¿no? La que llega, Abraham. Me cansé. Pensé que te habías lesionado. No, pero ya. Quiero ir al cambio y hay que aplicarla. Tirarse para que al cambio. ¡Dale, güey! ¡Cómate! ¡Rufe! ¡Ahorita que salga el cambio! ¡Rufe! Son ocho kilitos. ¿Cuántos kilos pesan? 8 o 5. ¡Vamos! 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 ¡Güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Daniela! ¡Bien! Bueno amigos, pues ya Ahí quedó, hay otros partidos que siguen Afortunadamente ganamos 4-0 y pues vamos muy bien Traemos una diferencia de goles, ¿sabes cuánto bebé? Más 8 Traemos más 8 ahorita O sea, ahorita, 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 vamos primer lugar en la tabla La liga se juega normal Como si fuera la liga MX, tabla Y ya me parece que luego es liguilla Pero pues estuvo bueno Lástima que se me fueron Se me fueron 3, creo, según yo se me fueron 3 Que así dije, no, no puede ser Pero pues ya ni modo, así es esto amigos Y bueno amigos, estamos aquí con Talen Talen, la figura del día de hoy Sí, bueno no, la verdad es que el equipo jugó muy bien Creo que tuvimos muchas oportunidades Se demostró en la cancha Y lo importante es que vamos empezando muy bien la liga Y ganando, como debe ser Talen, dinos, ¿qué afecta o qué es lo que piensas Sobre el caso Cabecita Que pues juega ya en el América Queremos saber tu opinión Sí, la verdad es que deseamos que ya se incorpore con nosotros Creo que vamos a ser un equipo muy fuerte Junto a todos los compañeros Y pues nada, esperar ya a jugar con él Gracias, muchas gracias No me va a preguntar de mi partido señorita Esas fueron las palabras de Talen Talen, ya que estamos aquí ¿Qué opinas de la infidelidad de Piqué y Shakira? Pues supongo que ya no va a picar, ¿no? Ah, bueno Entonces, saludos a Superman A Henrique Avilaurita que va con Shakira Pero como seguimos en el partido Señorita debe ser profesional ¿De qué medio viene usted? De TV Notas ¿De verdad? Bueno, ¿dónde sea mi manager? ¿Cómo la ven a mi chavita hermanos? Pues bueno, se les gustó el vlog Dejen su like Porque se está perdiendo la luz Suscríbanse Les dejo el canal de mi novia Del equipo, de todo Y si quieren ver más videos de estos Ya que está bien oscuro Pero si quieren ver más videos de estos Les dejo el canal nuevo de fútbol Donde vamos a estar blogueando todos los partidos También suscríbanse a mi canal Gente, que se vienen cosas picocitas de fútbol Picocitas, esa es, esa es Les dejo el canal de mi novia Y videos también si quieren más Ahí les dejo todos los canales Nos veremos en el siguiente